Mire padre esta canción mi viejo Aquí está presente este hijo suyo Yo le responderé por la casa De que puedo me siento seguro Padre como usted si vale plata Usted es la vieja y para mi es mi orgullo Desde muy niño siguiendo sus pasos Todo aprendí de ti gracias mi jefe Yo no quiero quitarle su puesto Pero es hora que yo usted lo deje Ahora tienes a un hijo cantante Y responderá por ti mi jefe Javier Orozco es mi padre y amigo Y yo su hijo seguiré cantando Mientras yo viva no trabajas más Mientras yo cante usted está descansando Y que viva bailitas mi pueblo Y que viva Dilma mi hermano Gladys Quintero Moreno en Maynitas Y para mi primo hermano Eladio Sánchez Durán en Bogotá Y de nuevo Don Placerra Soy bailitense y me siento muy gallo Y voy a ser el rey del valente Lo que me sobra es talento también Y nací de sangre caliente Pues ni modo salí igual que usted Ya tienes que te reemplace mi jefe Bailita Bailitenses escuchen muy bien Esta es una noticia importante Ya mi padre se va a retirar Y en su casa quiero que descanse Y los espacios que deje mi padre Con el mío tendrá que llenarse Todo lo que comienza a terminar Padre mío tú fuiste el primero Pero ahora la gallera es mía Cuando quiera yo le daré juego Viva Javier Orozco mi padre Y sus hijos sus herederos